En vivo, desde el corazón de Buenos Aires, comienza el show nocturno más esperado de la televisión argentina y mundial. Bienvenidos a Mejor de Noche. Con ustedes, el hombre que en su infancia, junto con su hermano, querían ser los duques de casa. Nuestro anfitrión, Leo Montero. ¡Buenas noches, señores y señores! Bienvenidos a la pantalla de Canal 9. Esto es Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? Espero que hayan pasado un hermoso fin de semana y hayan jugado como mi hermano Claudio Manuel Montero y quien les habla, Leonardo César, a los duques de Hazard, que hayan roto todos los codos, las rodillas e incluso algunas ventanillas del auto que mi viejo Elferdi nos prestaba y le hicimos pelota. Señores, bienvenidos. Estoy vestido magistralmente por Mal Ustedesco y los amigos de Silla Argentino que me acompañan como siempre. Gracias. Hoy un trío de talentos, pero que no tiene desperdicio. Que si vos te vas y no ves este trío de hoy, mirá, voy casa por casa. Les hago así. Gisela Bernal, Sabrina Artaza y el gran Maximiliano Guerra con nosotros, señoras y señores. Gran trío de bailarines, actores, aunque cantantes. Los tres están haciendo teatro. Bienvenidas, Oana. ¿Cómo les va? Muy bien, Leo. ¿Todo bien? Bueno, tenemos este trío mágico, que dos de ellos, Maxi y Sabrina, están haciendo Luz Cenicienta junto a Moria Kazan, Divina Gloria, Gladys Florimonte. Y Gisela Bernal está haciendo extravaganza, señoras y señores. Aquí tenemos a Tania, Estrella, Héctor, Cecilia, Alfredo y Leandro, nuestros ex-teto de esta semana. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, aquí tenemos a Tania, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo te va? Todo bien. 38 años, sos brasilera. Sí. Bien. No le pongas música, me la supo porque arranca enseguida. ¿Cuánto? Soltera, profesora de portugués, obviamente, y tiene un doctorado en administración de empresas. ¿Y cuánto hace que vivís en Argentina? Hace tres años. Tres. ¿Y ya hablas español bien? Supongo. Supongo. ¿Pero hablas como yo hablo portugués? ¿Cómo hablas portugués? Dale, dale, demostra. Decime algo. Él habla muy bien. Ok. Él habla muy bien. Él se dice palabras como la praia. Los argentinos siempre ponen niño al final de las palabras. Claro. Cuando los argentinos van a hablar portugués, ponen niño al final de las palabras, ¿no? Ah. Garotinho, Ronaldinho. Todo niño. Todo niño. Sí. Pequeñinho. Bueno, bienvenida, Tania. Un placer tenerte con nosotros. ¿De qué lugar de Brasil naciste? Río. Río. Nosotros decimos Río de Janeiro, pero en realidad es... Río. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Fue para Corcovado. Bien, la pregunta para abrir con Tania. Bienvenida, Tania. Un placer tenerla con nosotros. La pregunta es la siguiente en la ruleta del saber. Ruletiña. Ruletiña. Voy a estar toda la semana pelotudeando con el portugués. Agarrate. Le pido, por favor, disculpas a todos. Hemos pasado por el italiano, por un francés, por un inglés. ¿Qué me faltó? ¿Un cordobés? Tania, ¿cuál es el lema nacional oficial de Estados Unidos que figura en su moneda? En unión y libertad, por la razón y la fuerza, patria y liberación, honor y lealtad, nación libre y soberana, Dios nos guía, soberanía y poder, la fuerza de la libertad, unión y dominio, en Dios confiamos, patria o muerte, orden y progreso. Esta no es. Esa no es, ¿no? Esa no es, ¿no? Orden y progreso ya la sabes que es la de la bandera de Brasil. Sí, sí. Orden y progreso. Es progreso. Va a salir, parece. Cuando decimos su moneda, perdón, ¿eh? Cuando decimos su moneda, no digo moneda literalmente, sino su billete, ¿no? Sí, sí, sí. Su moneda de uso corriente. ¿Qué hacemos? Reduzco. Reducimos. Que en portugués sería reducción. Una reducción. Reduzo. Ahí tiene la seis. ¿Cuál es el lema nacional oficial de Estados Unidos que figura en sus billetes, en su moneda, por 6.000 pesos, Tania? Yo voy por, tengo dudas, tengo dos, pero... Va por... Yo voy... La fuerza de la libertad. La fuerza de la libertad, dice Tania, por 6.000 pesos, que es lo que figura en los billetes. Querida Tania, bienvenida. Do Brasil, la de Argentina. Su respuesta es incorrecta. Es la dos, ¿no? Traducido dice, in God we trust. En Dios confiamos. In God we trust. Eso es lo que dicen los billetes de los dólares estadounidenses, en Dios confiamos. Bueno, bebé querido, ¿cómo estás? Muy bien, Leo. Qué lindo, ¿cómo pasaste el fin de semana? Pero fantástico, pero más contento estoy ahora, che. Fantástico, lindo, que llovió ayer en Buenos Aires. ¿Ahora estás más contento que ayer? Sí, claro. Porque estamos acá. Acá hay menos ruido que en tu casa que te están taladrando los albañiles. Es cierto, eso es cierto. Época de reforma, enero. Sí, sí, sí. Fabiana también estuvo con el baño. Bueno, ¿dónde nos podemos comunicar, bebé? ¿Dónde nos podemos inscribir para participar de la ruleta del saber? A través de nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter somos arroba MDN, guión bajo C9. Y en Facebook somos Mejor de Noche. Negro el 2, bienvenida estrella. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué grosso llamarse estrella. Tiene luz propia, mi nombre. Tiene luz propia, sí. 66 años, secretaria de consultorio médico. Y entre los asteriscos que tengo dice que fue un casino en Las Vegas. Sí. O no, ¿cuántos? Es decir, fue un casino en Las Vegas. Fue a la playa Miami. Y, obvio, si vas a Las Vegas, te chocás los casinos, ¿o no? ¿Ganó o perdió? No, jugué poquito. Jugué poquito y perdió. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Le pasó algo que usted pueda aplicar al eslogan lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas? No, fui con mi marido. Bueno, qué tristeza. Lo que quedó justamente en Las Vegas fue el marido. Me parece. Fue el marido. Bienvenida estrella. La pregunta es la siguiente. Tendremos más para conversar a lo largo de la semana. ¿Quién es el actual ministro de Hacienda de la Nación Argentina? Así de sencillo. Prat-Gay, Aguad, Aranguren, Dietrich, Duyovne, Lemus, Triaca, Santos, Caputo, Cabrera, Ibarra, Martínez. Nicolás Duhovne. Nicolás Duhovne dice con total seguridad estrella. Y la estrella ilumina esta respuesta correcta. 12.000 pesos adentro nomás para el pozo acumulado. Muy bien, estrella. Avísenme cuando ya estén en camarines Maxi Guerra, Sabrina Raza y Cristina Bernal. Sí, por supuesto. Porque le dejé todo encargado como siempre a Miss Paraguay, que me está metiendo en unos kilos. Dios mío. La otra vez pusieron en mi camarín una bata de Sandro. No te cuidan, Leo, no te cuidan. Un pirulín del elefante trompita. No me cuidan, bebé. Por favor. Yo los cuido y ellos no me cuidan. Colorado el 9. ¿Cómo le va, señor Leandro? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, maestro? Bien, vos. Muy bien. 22 años, soltero, estudiante de finanzas. Me gusta finanzas. ¿A usted también? Sí, sí, si no... ¿Lo apasiona? Sí, sí, me gusta mucho. Después, ¿a qué se quiere dedicar del rubro finanzas? Y analista financiero o asesoría de personas físicas o jurídicas. Ah, muy bien. Suena, como para nosotros, suena un montón. Sí, sí. Si a usted le gusta, asesórenos bien. Bueno, maestro, bienvenido. Vamos a la pregunta. Bien. Leandro, la pregunta es... ¿Qué designa específicamente el sufijo itis, utilizado en términos médicos como hepatitis? Disfunción, insuficiencia, endurecimiento, dolor, ligadura, comezón, deficiencia, inflamación, enrojecimiento, reducción, enfriamiento o trastorno. ¿Me reduzco una vez? Reduce una vez. Puede que haya bola roja o bola negra hoy, no lo sé. José, fíjate. Insuficiencia, dolor, comezón, inflamación, reducción o trastorno. ¿Qué significa itis? Estoy entre dos, así que inaugurá el... Una vez más. Gracias. Será por inaugurado en la semana. Hablará el intendente. Dolor, inflamación o trastorno por 3.000 pesos. Voy por inflamación. Va por inflamación y ojalá no se le inflame, sobre todo la hepatitis. Por 3.000 pesos porque su respuesta es correcta, caballero. En este caso, la hepatitis es la inflamación del hígado. El hígado se hincha. ¿Y sabía usted que el hígado se reconstruye cada tres semanas? ¿En serio? Sí, solo. Nadie le pide nada. Este es un consejo del doctor Monterisky. El hígado... Sí, es verdad. Es más, si te sacan un pedazo de moda lo que queda como que... Me jodé. Reconstruye solo. Qué locura. No, no está chequeado, pero... ¿Quién lo va a chequear? ¿No es cierto, Johanna? ¿Cómo la pasó el fin de semana? ¿Bien? ¿Salió con el carozo o no? ¿Otra vez? ¡Epa! Esto es en serio, ¿eh? ¿Esto va en serio, Kent? Salió por cuarta vez con Kent. Bueno, y ahora sí, ¿no? Muy bien. ¿Eh? Muy bien, punto. ¿Cuándo... Kent eran los cigarrillos? Kent, perdón. Muy bien. Tienes razón, oráculo, disculpenme. Y... Háblele fuerte al abuelo porque está sordo desde acá, quizá no. ¿Salió por cuarta vez? Sí. ¿Ya hubo besos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, aleluya. Bueno, bueno, bueno. No me da un beso a la cuarta salida, no la llamo más. No, no, no. ¿Volvieron a salir a cenar? No, fuimos al río. ¿A qué hora? ¿Al río de dónde? ¿De Vicente López? ¿Al puerto? Sí, ¿dónde? ¿Al puerto? ¿Al río, al río? ¿Al río? Sí, al río. ¿De Vicente López? ¿Y a qué hora fue eso? A la noche. ¡Ah! Claro, claro. A mí el río de noche me da cagas. Hay un montón de gente, está bueno. ¿Y están todos chapando? No, todos haciendo deporte. Ah, ¿y ustedes chapaban? No, son charlados. Charlaron mirando el río. Él en un momento... ¿Sentados? Sí. Sí, él en un momento la toma de la mano y le zampa un beso o... No importa. Fue así. ¿Cómo no importa? Puede ser el primer beso del resto de sus vidas junto a Ken. ¿Cómo no va a importar? No pongas cara de... ¡Basta! ...de peruto. Todo muy bien, punto. ¿Cómo? Todo muy bien, punto. Punto. Ah, Leo. Punto. Para mí los puntos son siempre suspensivos. ¿Hay una nueva salida? Sí. Espero que sí. Espera que sí. Y la última le hago por hoy. Hoy, después del beso. ¿El beso fue ayer domingo? No. ¿O el sábado? El sábado. Ah. ¿El domingo él se comunicó vía WhatsApp? Poco. ¿Cómo? Poco. Poco, pero dijo... Poco. Después del beso, él dijo al día siguiente, hola, bebé. No, sí. ¿Te gustó? ¿Bebé? No, ¿te gustó? No. ¿Te gustó? No. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bien. Continuaremos con la historia de Joana en instantes nada más. La bola cayó en el negro el 20. Es momento de saludar al señor Alfredo, a quien le pido disculpas por esta historia de amor que nos tiene el título. No, muy interesante. Nuestra compañera, nuestra amiga, es un noviazgo reciente. Queremos apoyar. Queremos saber. Sí, junto con Ken queremos apoyarla. Claro, claro. ¿Mosquitos? ¿Mosquitos en el río había? ¿Mosquitos en el río? ¿O bien preguntar? Calculo que sí. A rolete, ¿no? A los manotazos. Ah, bueno, cuando está chapando el mosquito lo que viene a limpiar. Bueno, Alfredo, ¿fue árbitro de fútbol? Soy, soy. Soy, es actual, dirige. Hasta que aprenda, sigo. ¿Qué liga dirige? Ahora estoy dirigiendo los torneos Intercountry, los certames de las comunidades. ¿Y pertenece alguna, este, cómo es? Al Sadra. Al Sadra. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno. Al sindicato de árbitros. O sea, que le gusta que lo puteen. ¿Cobró penal? Vio que el árbitro, el árbitro es muy puteado. ¿Qué cobrás? Ya no se escucha. Malamente, malamente. No, por eso no se escucha. Ya ni se escucha. Usted está concentrado en el partido. No, tampoco. Tampoco. Tampoco está concentrado. Bueno, Alfredo, vamos a la pregunta. Después charlaremos más en la semana. ¿Cuál es la actual capital de Turquía? Sí. Estambul, Kabul, Erevan, Dhaka, Copenhague, Bratislava, Manila, Kingston, Nairobi, Trípoli, Beirut o Rabat. Estambul. Estambul, que en el idioma turco se pronuncia Istanbul. No. Istanbul. Tengo entendido. Me lo dijo el turco García. Tu respuesta es correcta, Alfredo. Sí. Bien. Estambul. Que entre las cosas bellas que tiene Estambul es que tiene un puente, está en el medio de Asia y Europa. Entonces vos podés estar de un lado o del otro, tiene como un puente maravilloso que une a los dos continentes. Muy bien. Esa te la regalo, free, for free, for free, for free. ¿Cuánto estamos, bebé? 27.000 pesos somos. En instantes, camarines, en instantes algunos consejos pendientes, en instantes Maximiliano Guerra, Sabrina Artaza y Cicera Bernal, un gran trío. Bravo. ¿Cómo le va, Héctor? Bien. Bien. Héctor, a ver si va a estar toda la semana completa, ¿no? Sí. Nuestro grande pa. ¿Se cortó el pelo? No, me peiné diferente. Ese flequillo no estaba el viernes. No, es cierto. Bebé. Sí, sí, sí. ¿Se despuntó algo? No, 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 no. Yo estoy más joven ahora. ¿Está más joven? ¿Los lentes los tiene ahí? Sí, sí. Bueno, muy bien. Para mí se cortó el pelo hoy. Bueno, no. Los lunes no atienden a los peluqueros. Claro. ¿Y qué se puso? Ya sé lo que le pasó. Se puso en vez de shampoo, acondicionador y se lo dejó más finito. Algo de eso, algo de eso. Mi madre era peluquera. La pregunta es la siguiente. Hector y dice así. ¿Cuál de estas advocaciones de la Virgen Cristiana es la patrona de la Policía Federal Argentina? La Virgen de Satanudos, del Milagro, del Buen Aire, del Rosario, del Valle, de la Esperanza, de Luján, de los 33, de Itatí, de Cacupé, de Copacabana o del Carmen. Creo no equivocarme, de la Virgen de Luján. La Virgen de Luján es la patrona de la Policía Federal Argentina por 12 mil pesos. Mi querido Héctor, su respuesta es... ¡Correcta! ¡Sí! Exactamente. Era media fácil honga. Sumamos a cuánto, bebé? 39 mil pesos, Leo. ¿Sabés, bebé, que me parece que mañana voy a difundir en mi Instagram? ¿Qué? En la roba soy Leo Montero. Claro. Ustedes pueden seguir material exclusivo, ¿no es cierto? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Claro, yo te sigo por eso. Además de lo que pasa habitualmente en los cortes, pero... Algunas otras cosas. Algunas otras cosas, como los tobillos de Miss Paraguay, que los voy a estirpar ahora. No, no. ¿No será mucho? Quiero que la gente le empiece a ver las gambas a Miss Paraguay. Pero lo que pasa es que me olvido. Necesito un community manager que me haga acordar de todo. Que me haga acordar de todo, ¿eh? Negro el 31, nuevamente vamos a jugar con el señor Leandro, estudiante de finanzas, y que dice el laboratorio de parecidos... Bebe. Sí. Que tiene un 13%. Bajo, es bajo. ¿Puede mirar para allá? Sí, es correcto. Un 13%, bajo, bajo. Sí, bajo. De Martín Lustó. ¡Oh! Con L. Que además también está en finanzas. Sí, claro. Cuando tenía el pelo más largo, sí, me parecía mal. Cuando tenía el pelo más largo, sí. Puede ser. ¿Usted o Lustó? No, yo... ¿Usted? Bien. Bueno, no tengo más nada que decir por ahora. Tampoco los convencí mucho. ¡Oh, sí! Ah, que el porcentaje era bajo, era eso. Tampoco que dijeron, ¡oh, qué parecido Lustó! ¡Qué bien que lo dijiste! Tampoco despides eso. También te me dicen otro parecido. ¿A quién? A uno de una publicidad de un banco reconocido. Ah, sí. Ah, el chico, sí. No podemos decir banco. Pero ya todos saben quién es. La parejita del banco. Sí. Ah, mirá. A él, correcto. Te me escapó el nombre ahora, pero... Marquito. ¿Cómo? Marquito. Marqui. No, el nombre del pibe. El nombre del pibe, no. El nombre del actor. El actor. Ah. Se llama Pablo. Pablo, es amigo de la esposa del oráculo. Es una data que nadie le importa. La pregunta es la siguiente. Gracias, oráculo. Muy amable. Amigo de la esposa de oráculo. Crédit complicado. ¿Quién es? Bajo la... Bajo la presidencia de quién se creó el programa de asistencia médica integral, conocido como PAMI. Bajo la presidencia de quién se realizó el PAMI. Bajo la presidencia de Honganía, Yrigoyen, Viola, Menem, De La Rúa, Alfonsín, Marcelo T. Alvear, Agustín Lanusse, Agustín Pejusto, Ilia, Edelmiro, Farrell o Juan Domingo Perón. Bueno, tengo entendido que PAMI significa por una Argentina con mejores integrados y creo que fue bajo la presidencia de Perón. Bajo la presidencia de Perón, dice Leandro, por 12.000 pesos. Leandro, querido, su respuesta es... ...incorrecta, lamentablemente. Fue bajo la presidencia de Lanusse, ¿no? De Alejandro Agustín Lanusse en el año 1971. ¿Pero en qué equipo jugó? Ahí llegó. Bebé. Sí. 39.000 pesos en el pozo acumulado. Bebé, ¿me recordás? ¿Me recordás las redes sociales para que la gente se anote en la ruleta del saber durante todo el 2017? Pero claro que sí. Por Twitter e Instagram, arroba mdn-c9. Y en Facebook, es fácil, somos Mejor de Noche. Perfecto, señores, estamos esperando que la cámara de Miss Paraguay llegue a Camarines. En instantes. En instantes, Miss Paraguay, Mejor de Noche y Nubes Diario unidos para ver qué están haciendo en Camarines. Maxi Guerra, Sabrina Artaza y Gisela Bernal. ¿Cómo le va, Cecilia? Bien, todo bien. 29 añitos, soltera, técnica, radióloga. Soltera de novia. ¿Eh? Soltera de novia. Ah, qué bueno que lo hable. ¿Cuánto hace que está de novia? Un año y pico. Un año y pico, puede ser. ¿Once meses o uno? Cuatro. Ah, ahí está. Un año y cuatro meses, perfecto. ¿Recuerda usted, esto es para vos, que aprendas, ¿recuerda usted el primer beso con su novio? Fueron dos primeros besos. No, no hay dos primeros besos. ¿Cómo se llama el caballero? Pues fue una primera vez y una segunda vez. Hubo vuelta. Ah, bueno, por eso ya, ya el segundo beso ya sabe uno lo que es. Sí. Sí. ¿El primero dónde fue y cómo fue? ¿Fue en el río, tomado de la mano? No, en un boliche. ¿En un boliche? No. ¿Bailando? Cinco de la mañana. Cinco de la mañana. Lo dice como diciendo, estábamos ahí jugados. No quiero decir que era el descarte, pero... No, él era el descarte. No, no. Ah, escúcheme. ¿Y bailaban mientras la chapó? Sí. Sí. ¿Bailaban lento o...? Música brasilera. Mirá. Y ahí se presta para el chupón. Se presta para el chupón. Y me la... Eh, va a la samba que llegó. Plum. ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, y ahora están juntos y felices por la vida. ¿No es cierto? Sí. Bueno, vamos a la pregunta porque después quiero preguntarles por la pediología y todo eso. Eh, la pregunta es la siguiente, señorita Cecilia. Habitualmente, ¿qué otro nombre recibe el denominado gas-CS? Gas butadieno, propano, fosgeno, orgánico, propino, lacrimógeno, argón, flúor, radón, hilarante, neón o butano. Voy a reducir. Muy bien. Le quedan seis opciones y dice, propano, orgánico, lacrimógeno, lacrimógeno, flúor, hilarante o butano, gas-CS por 6.000 pesos. Vamos con hilarante. Hilarante. Cecilia, su respuesta es... Incorrecto. Es el viejo y querido gas lacrimógeno utilizado en canchas de fútbol por ahora y en otros menesteres. Pero lamentablemente no pudo ser. Bueno, ya continuaremos con su historia, con el chape y un montón de cosas más. Estamos esperando por nuestros artistas invitados allí en Camarines. Pero antes, bebé, tengo un consejo mientras vas girando la bola. Llegó la App Week de... Despegar.com Apurate y compra durante toda la semana en la app y disfruta de ofertas exclusivas y descuentos increíbles para viajar. En la app de Despegar tenés todo tu viaje. App Week de... Despegar. Una semana de muchos descuentos solo en la app, solo en Despegar. Y pagá tu viaje como quieras. En muchas cuotas con las tarjetas de muchos bancos. Despegar.com También quiero saludar a nuestros amigos de... Ya vamos a jugar con el señor Leandro nuevamente, negro el 29. Pero antes, Rosbaco, una nueva dimensión de pisos que se instalan sobre cualquier superficie. Aunque no lo creas, resiste el agua y el tránsito de tus mascotas. Mirá. Encontrarlo a precios increíbles y con diseños exclusivos en Rosbaco, la marca de la madera. Bebé querido, vamos a la pregunta. Leandro para sumar más al pozo acumulado. Y dice... Según la mitología griega, ¿cómo se llamaba el gigante que protegía a la isla de Creta de cualquier amenaza? Tifón, Palas, Mimas, Atos, Echion, Brontes, Caco, Anax, Orión, Tisio, Damiso o Talos. No tengo ni idea, pero vamos a reducir. Sí, yo tampoco. Tu lugar haría lo mismo. Ahí las tenés a las 6 por 6.000 pesos en las opciones negras. ¿Cómo se llamaba el gigante que protegía a la isla de Creta de cualquier amenaza? Bueno, por segunda vez te dejo el... Una vez más. Gozamos este nuevo encuentro. Atos, Anax o Talos. No, hoy no estoy para cantar. Hoy no. Vengan mañana. Voy por Talos. Voy por Talos, dice Leandro. Otra vez al borde de los suspiros. 3.000 pesos, última opción. Para que su respuesta sea correcta. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos... Estamos de... Primero, mientras va girando la bola, tengo un consejo más. Y ya estamos dispuestos para ir a camarines. Pero antes, ¿querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro. Zona Libre te presenta, bebé. Zona Libre Kit. Los dos productos más exitosos, pero ahora juntos. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Evita el contagio y no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Y encontrará zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Bien, señoras y señores, perfecto. Ha llegado la cámara, ha llegado la producción de Mejor de Noche junto a Miss Paraguay. Imágenes ya, por favor, en los camarines. A ver, ¿cómo están? Max y Guerra. Hola, Leo. Hola, Leo. Hola. ¿Qué nos mandaste? Pedimos sushi nosotros. Es lo que nos habían pedido. No sé, porque esto no se parece mucho a un sushi. Oye, te estabas montando, pero no. Pero le dije a Miss Paraguay. Tal cual. No, capaz que en Córdoba el sushi es así. Ah, debe ser eso. O los productores... Están gastados. También, nada, acá. ¿Qué habíamos pedido? Pedimos burbujas. Mirá. Mirá lo que nos trajeron. ¡Es un guapa! El productor. Ahí está, pero hace calor. No, bien, igual. Hace calor, tal cual. Sí, por suerte las chicas de maquillaje nos dieron un cafecito, un alfajorcito. Tenemos costre, pero no tenemos comida, pero bueno, gracias, igual Leo. Igual estamos a dieta con las galletas, ¿no? Sí, sí, un pancito, Nacho. ¿Lo podemos hacer el domingo en tu parrilla? Dale, lo hacemos el domingo en la parrilla. Buenísimo, están todos invitados. No, 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 Leo, vos no. No, pero déjeme que les explico. Nos vemos luego, ¿eh? En un rato, dale. Ahí estamos con vos, chau, chau. Los espero acá, está bien, no los quiere interrumpir, pero... Sí, no quedamos bien, Leo, ¿eh? No, no. Estuvimos flojos. ¿Puedo hablar a esta cámara? A Miss Paraguay le quiero hablar. ¿Miss Paraguay? ¿En qué quedamos? Te dije sushi, les mandaste un... ¿Qué les mandó? Un pedazo de una... Era un pescado. ¿Eh? Un pescado muerto, pobre pescado. ¿En Paraguay qué? ¿Sushi es pescado muerto? Lleva arroz, lleva verduras. Me hace quedar como el... Me hace quedar como el... Igual zafó, ¿eh? Zafó, tampoco es que estaban tan así como... No, se lo tomaron bien, sí. Se lo tomaron bien, se lo tomaron bien. Bueno, voy a dar toda la vuelta porque ha caído la bola mientras esperamos a Maxi, Sabrina y... ¿Qué largo tiene el pelo Maxi? ¿Viste? ¡Qué rulazos! ¡Qué rulazos! Colorado, el 21 vamos a jugar nuevamente con Estrella. Estrella, ¿le gusta a Maxi Guerra? Sí. Me encanta. Hoy capaz que bailo. Bueno. No es necesario. Porque me adapto, me adapto al trío, me adapto al trío. A veces me toca cantar, hoy me toca hacer chistes, hoy me toca bailar aparentemente con Maxi y las chicas. Parece que se está preparando. Se corrió esa bola. ¿Hay alguien que tiene el ritmo clásico? La pregunta es la siguiente, Estrella. ¿De qué manera se llama a la batata en Uruguay? Va, tata, hipo, hipomoea, batatas, papadulce, gachas, dulzata, patona, papilla, tubérculo, boniato, papota, eso es otra cosa, solanácea, papabraba o patatera. Creo que es boniato. Creo que es boniato. O sea que, claro, se traen unos boniatos fritos. O un boniato a la parrilla, sería. Puré de boniato. Un puré de boniato. Un vacío al horno con papa y boniato, dice el oráculo que le vaya pidiendo. Bueno, Estrella, por 12.000 pesos, ¿sabe qué? Su respuesta es correcta. ¡Bien! Tiene usted razón. Muy bien, ¿eh? ¡Ah, la, la! Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! Señoras y señores, sin bola roja, sin bola negra. No parecieron. 54.000 pesos para el que le caiga la última bola de la noche. Un excelente pozo acumulado, Bebé Sanzo. Buena, Guilla, buena. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me parece, me parece que a Cecilia, me parece que a Cecilia, claro que sí. Colorado, el 23, Cecilia, técnica radióloga de novia hace un año y cuatro meses con el caballero que ya me olvidé el nombre. No te lo dije. No me lo digo. No me lo dijo. ¿No me lo dijo o no me lo dijo? No, no te lo dije. Ah, dígamelo. Santiago. Santiago. Son nueve meses. ¿Cómo nueve? Un año y nueve meses. Ah, se acordó, pero me subió cinco en un rato. Sí. Me dijo, me dijo un año y cuatro meses. Pobre, es que se supone que nosotras nos acordamos. Pero le pifió por cinco. Vale. O no lo aguanta más o no tienes noción del tiempo. No, no. Un año y nueve meses, entonces, cerramos ahí. No me lo va a cambiar mañana. No, no, no. Bien, perfecto. Tiene la posibilidad de usted de ganarse 54 mil pesos en efectivo. Ha caído la bola en su sector. Le deseo, hablando en serio, lo mejor, todos los éxitos. Prepárese, concéntrese y chito la boca en el estudio. Mientras tanto, tengo un consejo que es el siguiente. ¿Sabés lo que se siente bebé de comprar en...? Cetrogar. Yo ya lo descubrí porque encontré los mejores precios en todas las marcas y me pude llevar todo lo que quería en muchísimas cuotas. ¿Qué sentís comprando en Cetrogar? Aprovecha 12 cuotas sin interés en todos los productos. Si estás en el baile, vení a Cetrogar. Muy bien, Cecilia. ¿Está lista? Sí. ¿Sí? Perfecto. La pregunta por 54 mil pesos al pleno es la siguiente, Cecilia. ¿Cuál de estas banderas de estados soberanos tiene la palabra libertad inscrita en su diseño? Canadá, Egipto, Nicaragua, Paraguay, Kenia, Brasil, Irán, México, Guatemala, Croacia, Irán o Haití. Está dos veces Irán. No sé si quisimos poner Irak en alguna. No lo sé. Es posible. Perdón. Suponga que es Irán e Irak. Voy a reducir. Le confirmo que una opción es Irán y la otra es Irak. Es un error de tipeo. Reduce. Reduce. Entonces va a jugar por 27 mil pesos, que no está nada mal para arrancar un lunes. Y las opciones que le quedan para decirnos cuál de estas banderas de estados soberanos tiene la palabra libertad inscrita en su diseño son Canadá, Nicaragua, Kenia, Irán, Guatemala e Irak. Voy a reducir de nuevo. Una vez más. Pero en este caso por un montón de plata. 13 mil 500 pesos. Última opción, solo tres. ¿Sí? Muchísimo menos margen de error, solo tres opciones, valga la redundancia. Canadá, Kenia o Guatemala. ¿Cuál dice libertad? Bueno, me juego por Guatemala. Se juega por Guatemala porque el dicho dice de Guatemala en Guatepeor. No quiere decir. En caso, ¿por qué se jugó por Guatemala? Porque del tema, no sé, capaz que no tenía mucha idea porque parece más difícil, ¿no? Canadá, me parece, no tiene ninguna inscripción. Me parece. Es probable, es probable. Y además no diría libertad, diría freedom, ponele. Exacto. Kenia, no sé. No dijimos en qué idioma, por eso es obvio. Y en Kenia, la verdad que no hablo Kenio. No, yo tampoco. Por ahora. No hablo Kenio, no soy Keniata, no hablo Kenio. Bueno. Sos un genio. ¿Qué tal sus compañeros que dicen? Alfredo. Yo la acompaño en Guatemala. La acompaña en Guatemala, cree que acertó. Leandro, sí, ojalá, pero no tiene ni idea. Es por semana. ¿Sí? Sí. Bien Brasil, me gustó Tania. Estrella. Hubiese contestado. Hubiese ido por Guatemala también. Héctor. Guatemala. ¿Es lo que hubiesen elegido todos o alguno la sabe de verdad? Así de, estoy seguro que dice eso, no la sabe ninguno, ¿no? Bien, señores, de un pozo acumulado que arrancó en 54.000 pesos, muy buen número, y que se redujo hasta la última opción, hasta el último paso. Para saber si Cecilia se gana 13.500 pesos, ella dice que Guatemala, de las banderas de estos estados soberanos, tiene la palabra de libertad inscrita en su diseño, que es la que va. Mi querida Cecilia, bienvenida al lunes mágico, de mejor de noche. Guatemala, tu respuesta es... ¡Correcta! ¡Sí! ¡Bien, Cecilia! Guatemala, dice en perfecto español libertad. Te felicito. Gracias. Muchísimas gracias por haber participado. Bien todos, han juntado un pozo bárbaro. Sigan así durante toda la semana, señoras y señores, y nosotros estamos listos para recibir este gran trío teatral. Ella es la conejita a la que se le voló la peluda en la función. Está terrible. La otra dice que siempre creyó que a los girasoles los daba vuelta el granjero. Y él tiene una estrella, una estrella posta, que le regaló la NASA con un premio que le otorgaron. ¿Sério? Así que es momento, sí, 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 sí. No la trajo, pero la tiene. Es momento de recibir a Gisela Bernal, a Sabrina Artás y al señor Basiliano Guerra. ¡Bienvenidos! 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 ¡Qué lindo que vengan los tres! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Qué largo tenés el pelo! ¿Viste? Sí. ¡Hace mucho tiempo! ¡Hola, Sabri! Me voy a tener recortito. Sí, sí, me pelé hoy. Discúlpenme lo de... Sí, fue Miss Paraguay. Tuviste medio flojo. Vamos a ganar la foto, vengan, por favor. Yo le dije sushi, pero en Paraguay no se usa, ¿viste? Ahí está. ¿Qué? Le dije sushi, ¿le mandó un pescado muerto? Sí. ¿Le mandó un pacú? Me dio rarito el olor, ¿viste? Había un aroma especial. Un salmón, aunque sea. Bueno, por favor, adelante. Bienvenidos. Bienvenidos, Maxi, al medio. Las niñas a los costados. Vamos a arrancar brindando, como siempre, con nuestros amigos de Nadir. Ahora nos sentamos, ¿eh? Me quedo, Rapa. Vamos a arrancar con nuestros amigos de Nadir que auspician el brindis, por favor. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un laboratorio en familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se encuentran en supermercados, bazares y mayoristas de todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en todas sus redes sociales. Muy bien, ¿cómo les va? Mirá qué linda quedó la foto, ahí está. Mirá, de marquesina. Esta es la que después vendemos. Claro. En la puerta de las iglesias, todo vendemos. Oh, mirá qué. Por los santos decís vos. Sí, sí, por los santos evangelios. Bueno, ¿para qué es mejor de noche? Es el brindis de este programa. ¿Para qué es mejor de noche? Siempre que hay tantas cosas que dan nombre a nuestro programa. Y para mí, mejor de noche y bailar. Bailar, siempre lo mejor. Bailar es mejor de noche. Bailar. O sea, que el ensayo de día es medio pedrón, pero cuando llega la noche... De noche te prendés fuego, te encendés. Es lo que nos pasa a todos los bailarines, ¿no? Maxi, ¿para qué es mejor de noche? Nosotros los que estuvimos en el Colón. Claro, ahí va, ahí va. A mí me gusta mucho escribir de noche. Mirá. Me pongo a escribir. Ahí se me ocurren los nuevos espectáculos, poesías, canciones, todo, todo. Escribir de noche. ¿Te inspira a escribir de noche? La noche, la luna, las estrellas. Muy bien, me encantó. Me encantó. Es ideal para escribir. Sí. Bien, Maxi, felicitaciones, gracias. Sabri, ¿para qué es mejor de noche? Bueno, nosotros en la obra, en Luz Cenicienta, decimos hay que bailar, bailar la vida también, así que también es bueno para bailar. Pero a mí me pasa que de noche hago lo mismo que de día y lo disfruto igual, pero hay algo que me gusta mucho que solamente se puede hacer de noche, me gustan los chistes malos y es mirar las estrellas. ¡Ahhh! No se puede hacer de día, mirá. Qué romántica, muy bien. ¿Alguna que otra estrella sale de día igual? No, pero hay gente que dice, pone a mirar las estrellas. Es verdad. No, yo mirar las estrellas y lloro. Las mirás atentamente. ¿Buscás las tres Marías? ¿Las buscás? Sí, sí. Buscás. Sí, me gusta como ver las propias, hacer mis propias formas y ponerles nombres. Ah, bueno, eso ya no está bien, ¿no? Bueno, eso ya es una cosa secundaria. Felicidades, gracias por venir, muy amables señores. Un placer, un placer. ¿Qué se te agarra después de qué copa? ¿Qué número? Después tenemos un juego para una paveta, el Mirá Quién Habla, que les va a encantar, que hay que descubrir así mensajes de WhatsApp que nos dejaron famosos amigos. Ustedes van a tener que descubrir a ver quién los mandó. Me gustaría, ¿cómo anda Estravaganza? Increíble, acabamos de estrenar ahora el 12 en el Teatro Broadway, y la verdad que una obra maravillosa. El jueves como que arrancó la temporada, todos arrancaron ahí entre el 9 y el 12. Y la verdad que yo estoy muy feliz de haber vuelto a Estravaganza, que es un poco mi cuna, el lugar que más amo, el escenario más lindo que he pisado, gracias a Dios tuve esa suerte. Además te venías bañarte ahí en el agua. Claro, de la mano de Flavio siempre, que es mi amigo, que lo amo. Le mando un beso y tenemos un elenco hermoso. Nacha Guevara, Felipe Colombo, está Eleonora Casano, bueno, acá compañera de Maxi también en su momento, y un gran elenco, así que la verdad que es una obra maravillosa. Los imitamos a todos. Sí, claro. Es como una marca registrada, ¿no? Sabés qué tipo de espectáculo vas a ver, pero de verdad sabés que está con dinero bien invertido, que tiene cosas buenas, ¿no? Sí, yo lo disfruto mucho porque la verdad que aprendí, con todas las cosas que me han sucedido en la vida, a disfrutar muchísimo cada momento, el hoy, vivir a pleno los instantes, así que el escenario es un momento mágico. Hablando del agua, discúlpeme, con Francisco Delgado, tengo entendido que estaban jugando con agua, él venía corriendo, se resbaló y se la llevó puesta, así como un palo de bowling. ¿Correcto? Hablando de agua y de esta vez. Sí, 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 jugando, jugando en el agua, vino corriendo y se resbaló, y yo que soy flaquita, chiquitita, pero me levantó por el aire y nos matamos los dos. Yo caí por suerte arriba de él, así que el que sufrió peor fue él. Sí, sí. Pero bueno. Es flaquita este. Sí, no le habrá dolido tanto. No le habrá dolido, pero... ¿No lastimó? Quedó ahí medio mal, quedó medio mal, pero bueno, ya está. Que se cubre. Que se cubre. Maxi, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué tal Luz Enicienta? Hábleme un poquito de la obra, los dos. Luz Enicienta también. Tu amorías un poquito acá también. Sí, también arrancamos el 12, el 12 mismo día arrancamos. La verdad que es una obra muy bella, muy bella, con mucha magia, con mucha música, muchas canciones, mucha danza. Pero que no es musical, nos contaron las chicas. Mucho teatro, mucha... Claro, es una comedia musical y hoy es un musical para toda la familia también. Y sí, es la historia, está basada en la historia de Luz Enicienta, pero con un tono flamenco ahí también. Sí. Por eso estoy medio gitano. Claro, soy el príncipe gitano. Claro. Y te gusta, porque vos has hecho muchas cosas de autogestión y ahora por ahí te, no sé, te brindás a otra y cómo es para vos. Sí, ahora me puse a disposición de la dirección. ¿Cómo es? ¿Te dejás llevar? Sí, 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 sí. Soy muy obediente, muy obediente, muy disciplinado, pero me gusta este desafío de actuar, ¿no? Claro. De poner la voz para expresar, porque yo siempre bailé. Claro. Y la danza no hay... El bailarín es mudo. Claro, el bailarín es mudo. Es lo que nos pasa a los bailarines. Claro. Esto de hablar en el escenario me encanta, me encanta. Me encanta generar el personaje, me encanta crear la magia y bueno. ¿Te encanta y no te cuesta? A ver, sí, al principio me costó mucho. Pasé por lugares muy incómodos, lo cual obviamente siempre sirve para crecer, ¿no? ¿Es verdad que usted dice que comparte un récord con Michael Jordan? No, no lo comparto, no lo comparto. No lo comparto. No lo comparto. ¿Le ganó? No, me ganó Jordan. ¿Le ganó Jordan? Me ganó Jordan por medio centímetro, saltaba más que yo en medio centímetro. Estamos hablando, contemos en el público, de salto vertical. Salto vertical. ¿Un metro sesenta y cinco salta usted? Sí. ¿Equivocad? Más que yo, chicos. Me saldabas a mí. Tenemos las carreras equivocadas. Yo debía haber ido al Colón. Claro. El bisdote de bailarín de cuarteto. Y él debía haber jugado al baquete. Claro. ¿Realmente? Sí, pero... Es mucho un metro sesenta y cinco. ¿Vos me dices un metro sesenta y cinco? No, un poco menos encima, o sea, me salta directamente. O sea, te salta. Ya no. No, ahora no. Ya no, cuando joven. Ahora ya no, cuando más joven. ¿Y Jordan qué te ganó, por un centímetro? Por medio centímetro. Eso está figura en el récord. Qué garrón perder por medio centímetro. Cuando lo vea Jordan le vea. Bueno, sí, sí, obvio. Pero perder con Jordan. Ahí estuvo bien, ¿eh? Claro, claro, claro. Dice que Maxi que si va a una fiesta, no baila porque se siente observado. Sí, muy bien. Pero supongamos que... Un cachengue cualquiera, tirame. Están bailando, decís casamiento, le ponen y usted no sale a la pista. Un poquito. Salgo porque Pato me lo pide. Pato me lo pide, claro. Pato que encima es pobreza, entonces le ponen cuarteto. Y ahí salgo, ahí salgo. Pero si no, es como que todo está... A ver cómo baila Maxi. Pero Leo, estuve bailando en el escenario con la Mona Jiménez. Allá en... ¿Cómo se llama? El Sargento Cabral, ¿eh? El Sargento Cabral, sí. Claro, ahí estuvimos. Y ahí... Pero a ver, porque te gusta... Pero puede ser que... Ahí me clavaron un fernet así. Y se salió a la vista. Y dije, bueno, vas, vas. Sí, claro. Pero escuchame la inquietud, no solo vos, sino tus compañeros de baile, del colón. Y qué sé yo. Puede que bailes muy bien clásico y no te guste bailar otra cosa o no sepas. O si bailás, igual te gusta todo. No, a mí me encanta, me encanta bailar. Me encanta bailar. Mi cuerpo escucha música y empieza a bailar solito. No se puede quedar quieto. Sí, sí. Perfecto. A nosotros no nos pasa. No nos pasa. Vos, Adri, en Luz Cenicienta, es de Rosa. De Rosa, que es la mejor amiga de Cenicienta. Sí. Que nuestra Cenicienta es Ana Belén Beas, que estuvo acá en el programa. Nuestra española con Moria, exactamente. Está Moria Kazán de Madrastra. Sí. Caín Florimonte Divina Gloria de Hermanastras. Bueno, la dirección es de Ariel del Mastro. Música de Ángel Mahler. Coreografías de María Lanchippi. La difusión está caro de Maxi Cardassi. Sí, que está por acá, Maxi. Y estamos ahí en el Teatro Nacional con un personaje hermoso. Y también contenidos con un gran equipo de actores de comedia musical como Julián Pucheta, Diego Dara, Pablo Sultani, Andrea Lobera, Maia Contreras, Leandro Gassia, que son todos unos genios, un ensamble enorme, orquesta en vivo. ¿Cómo se acuerdan los nombres de todos, no? Sí. Pudiera incluso hasta dar los DNI. La estoy mirando porque así me los aprendo. DNI del primero, comenzando ya. 33 millones. Bueno. Sí, porque la verdad que entre todos creo que hicimos una hermosa obra. Fue mucho esfuerzo, mucho trabajo y estamos contentos. Ahora me estaba preguntando esta memoria que tenés tan brillante hoy para acordarte de todos tus compañeros, que está muy bien. Sin embargo, parece que de pequeña no tenías la misma memoria para lo que se llama los mandados. Ah, pa. Que tu madre te mandó a comprar un pan de manteca. Sí. ¿Y usted qué trajo? Y yo fui a la panadería y no traje nada, no, no llevé nada. Porque fui a la panadería y le pedí un pan de manteca. ¡No! Porque yo me quedé como, digo, los picochitos de grasa, pan de manteca. Claro. ¿Edad aproximada? Y 15, no. ¡Ah! No, no sé. Calculo que unos 9, 10 habré tenido. Pero soy muy colgada. Y bueno, pan de manteca y... ¿Cuándo? Yo trajo pan de manteca. Una manteca, si no. Tan colgada que usted es la que creía que los girasoles los daba vuelta el granjero. Y no la misma planta. Ahí 18 años ya tenía. Ahí ya. Ya boludona grandota. La vergüenza, la vergüenza de la familia que, bueno, me crié con el esposo de mi mamá que trabajaba en la chacra, en el campo, todo. Claro. Y lo que pasa es que no había girasoles en el sur. Y dije, guau, el granjero se levanta a las 4. Qué laburo de granjero, se los pone mirando al sol. Bien. Podría ser. Podría ser el futuro del girasol por ahí que los devuelta alguien. Claro. A partir de ahora. Bueno, ojalá. Muy bien, me quedé con eso. Que el sol siga... Y registralo, ¿no? Sí, sí, voy a hacer una buena idea. Voy a hacer un infantil. Me quedé con una cosa del baile. ¿Viste que siempre dicen que el que baila bien lo hace bien? ¿No? A nivel movimiento pelvis. Johanna, vos no escuches. A nivel movimiento pelvis, el varón... ¿Es menor de edad? Es menor de edad. El varón que baila bien, bueno, hace bien el amor, se mueve bien la peli. Y la mujer también. ¿Es correcto esto? Es un mito que se me ocurrió ahora que no lo pudo hacer mi consultora, pero lo digo yo. ¿Podemos decir que es correcto? Claro, tendría que decir el otro. Bueno, pero a tu mujer es bailarina igual. Vos podré. Vos podré. Claro, sí. Para mí sí. Yo me atrevo a decir eso. Para mí sí, lo que pasa es que hay que... ¿Has probado bailarinas? No. Quizás la mujer... Se dio vuelta la entrevista, no sé si se dieron cuenta. Largue, largue. Ay, bailarina. Y mi mujer baila muy bien. Y mi mujer baila muy bien también. Claro. No, ya lo sabes, sí. Sí, claro. Quizás la mujer tiene más amplitud de movimientos. Sí, pero también puedo decir que los tipos que conozco que bailan bien, las chicas me han dicho... No, ya lo ves. No sabe lo que es Roberto. Es un parámetro, es un parámetro. Vos lo ves bailando por ahí un reggaetón y mueve las caderas y qué sé yo. Y bueno, te das una idea por ahí. Te podés equivocar. Cuéntenos, cuéntenos cómo baila. Es buena, yo la he visto. Es muy buena. Señores, mirá quién habla, se llama Nuestro Juego. Es hermoso. Son mensajes de WhatsApp, viste que mandamos WhatsApp todos. Sí, claro. Mensajes de vos todos. Vamos a jugar de a uno, de a uno. Joana, si querés, dejá el premio sorpresa, que no sé yo tampoco qué es. Es un premio bastante inútil habitualmente, pero que nos gusta entregar porque nos agiliza la creatividad y no gasta mucho. A todos se le puede buscar utilidad. A todos se le puede buscar utilidad. Gracias, Joana. No escuchaste lo del baile, ¿no? ¿Quién baila? No lo escuché. Lo escuchaste. No, no lo escuché. ¿Y vos bailás? Yo bailo. ¿Vos bailás? Sí, bailarina acróbata y todo. Ah, bueno. Hace unos pasitos. Bueno, vamos a empezar por Sabrina. Sí. Con el Mirá Quién Habla. Y el primer mensaje de vos es el siguiente. A ver. Hola, amigos. ¿Cómo le va, querido Leo? Amigazo. Aquí estoy laburando de gira. Te mando un beso grande. ¿Quién es? No te puedo dar opciones. Te puedo ubicar. Puedo darle una sola pista a cada uno. Hola, ¿qué tal, amigazo? ¿Querés escucharlo de nuevo? Sí. ¿Podemos escucharlo de nuevo por ser la primera rueda? No. Dale, basura. Ponelo en nuevo, ¿por qué? ¿Podemos? Hola, pista, la pista. Hola, amigos. ¿Cómo le va, querido Leo? Amigazo. Aquí estoy laburando de gira. Le mando un beso grande. ¿Quién es? Gran actor, comediante. ¿Está en Mar del Plata ahora? No sé, no tengo la más perra idea. No sé. Está con Adriana Salgueiro y el chique Becasi es en Mar del Plata. Con G es el... ¿La que sabe todos los nombres o vos? Ay, la pucha. Tres. Ay, no, no, no me sale, no me sale, no me sale. Uno. A ver quién era. A ver quién era. A ver quién era. Soy... Soy Daddy Brieva. Daddy Brieva. ¡Hola! Qué lindo el Daddy. Te mando un beso, Daddy. Muy bien. Bueno, no pudo ser. Lo mismo, Maxi. Fácil, no duele. No duele. Siguiente mensaje de voz de WhatsApp. Mirá quién habla. Hola, Leo. Hola, gente. Me estoy cocinando unas alcapurrias y un tembleque riquísimo. ¿Quién es? Puedes cocinar alcapurrias y tembleques. ¿Qué es eso? Por supuesto, es una mujer. Gran actriz, conductora. Yo la calificaría dentro del rubro artista completa. Artista. Artista, como dice Carmen Barriera. Qué buena. Gracias. No la tenés, Maxi, ¿no? No. No sé si la querés escuchar de nuevo. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Se puede o no se puede? Se puede. A ver. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Bueno, espero que muy bien. Mi voz es bastante reconocible y particular. No, le pusieron otra. ¿Ya se querés? Pará, pará, pará. No, pará. Nos equivocamos, pará. Yo creo que también. Pusimos otra, pusimos otra. Nos repetimos lo mismo. Pará, pará. Perdón. Vamos con la primera opción cuando la tengas, Maxi. Conductora, actriz. Hola, Leo. Hola, gente. Me estoy cocinando unas alcapurrias y un tembleque riquísimo. ¿Quién es? ¿Qué será el alcapurrias? Para mí que no es de acá. Porque si es alcapurrias y tembleque no es de acá. Lo que se hizo, claro. Maxi. 3, 2, 1. Era, era. Espero que se hayan dado cuenta que soy yo, Claribel Medina. Felicidades. Claribel Medina. Casi mi gente media. Cambia un montón la voz igual por WhatsApp, ¿eh? Sí, sí. Es lo que he dejodido que somos para que el juego se diga. Claro, para que nadie gane. Para que nadie gane. El de Gisela Bernal se puede poner al frente. Usted sí adivina. Mirá quién habla. Hola, Leo. Ahora estoy paseando por Europa, pero cuando vuelvo quiero estar en Mejor de Noche. Un abrazo. Ah, qué difícil. Por supuesto es un varón. Sí. Cantante. Y estaba en Europa. Y estaba en Europa, sí, sí. A ver, otra vez, por favor. Otra vez, por favor. Hola, Leo. Ahora estoy paseando por Europa, pero cuando vuelvo quiero estar en Mejor de Noche. Mejor de Noche. ¿Quién es? Es facilísimo. Conocidísimo, además. Yo ya lo sé. No, pues usted no lo tiene que participar ahora. Pero vos sabés todo lo que no son tus. Claro, incluso no lo adivinaste. Después andas dando vueltas los girasoles por ahí. Hay cualquiera. Voy a tirar cualquiera, me parece. Sí, sí, será. Tres, dale. Dos. Charlie sí, cualquiera. Uno. Charlie sí. Podría haber sido, pero a ver quién es. Y espero que se hayan dado cuenta que soy Pablo Ruiz. ¡Ay, no! Buenas noches. ¡Wow, mamá, ella me ha dejado! Era fácil. Ponele, poné. Para mí era fácil. Bueno. Evidentemente el juego es una porquería. No, es muy bueno. Muy bueno. Pongan un millón de dólares total, no lo adivina nadie. Vamos a la segunda vuelta, ya está listo, más rápido. Dale, dale. Vamos, Sabrina de nuevo. Mirá quién habla. Sabrina, a ver. Hola, Leo. Hola, gente. Estoy preparando un puchero para comer. ¿Quieren venir? ¿Quién es? No. Está un poco caluroso para el puchero. ¿Cómo cocina la lente? Hola, gente. Estoy preparando un puchero para... No hace falta que lo devuelta. Que lo devuelta. No, no tengo ni idea. Que lo devuelta es como el diablo, al revés. Actriz, pelo muy blanco. Luis Albinoni. Luis Albinoni, Alicia. Luis Albinoni. Espero que se hayan dado cuenta que soy Luis Albinoni. ¡Correcto! Igual hice una pista muy bonosa. Pero tengo las bolas, señora. Las bolas. Tengo las bolas, claro. Ahí te cierra, ahí cierra todo. Fue una pista como las anteriores, pero lo mismo va a ser para ustedes. No, pero la voz, la voz. La voz, claro que sí. Un punto para Sabrina, entonces, que puede ser la ganadora. Señor Maximiliano Guerra, mirá quién habla. Hola, Leo. Espero que le digas a todos que no sos un gran jugador de básquet, como vos decís. ¿Quién es? Obviamente, varón. Sí. Está en Carlos Paz en este momento haciendo teatro. Ya lo tengo. Y también es un gran bailarín. Ya lo tengo. Bueno, que digas en un momento. Bailarín, reconocido, ahora, y está en Carlos Paz. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, este es Maradona, este no, este no. Y tiene dos hijos. Uno nació hace poquito. Ya no puedo llevar más. Son buenas pistas, no me reten. Sentiste buenas pistas. No, no le diga usted. Me está soplando. Me está soplando. ¿Le entendió el soplo o no? Basta, Sabrina. Tres. Se concentra. Dos. Se concentra. Uno. Vamos. Tiempo. Ella se lo quiso decir. ¿Quién era para vos? Peter Alfonso. Peter Alfonso. A ver si es Peter. Si todavía no adivinaron quién soy, soy Peter Alfonso. Bien, Peter. Gracias, Pedro. No, yo tampoco, igual eso tampoco. Esa es la única que no vino acá. Dije, dije, gran bailarín. Después te miré a vos y dije, oh, pará. Bueno, claro. Pero ganó el bailando, aprendió un montón. Ahí me despistaste. Ahí lo despiste. Ahí lo despiste. Ganó el bailando, un montón y está en Carlos Paz. Bueno, Peter, te mando un beso. Igual todo lo que dijo el básquet es mentira, obviamente. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿cómo está esto? Estamos con Sabrina, que es la única. Si ella falla, la campeona es Sabrina y se lleva este regalo que descubriremos después de la pausa. Y si no hay empate y lo resolvemos después. A ver, dale. Mirá quién habla, Gisela. Vamos, Gisela. Hola a todos. Hola, chicos. Hola, Leo. Hola. Bueno, nada. Espero que adivinen. Les mando un beso a todos. Los quiero mucho. Chau. Reconocida actriz, reconocida actriz de gran éxito y furor por su cola en su momento. Por un sketch de su cola. Más no puedo decir. ¿Un sketch de su cola? Pero hay millones que hacen eso. No, no hay tantas. No hay tantas actriz, rubia, sketch. Otra vez, por favor. ¿Puede ser de nuevo? Me parece que no es justo porque... Hola a todos. Hola, chicos. Hola, Leo. Bueno, nada. Espero que adivinen. Les mando un beso a todos. Los quiero mucho. Chau. Tres, dos, uno. Era... No, no era. A ver, ¿quién era? Soy Adriana Brozky. Adriana Brozky. ¡La devota! Y la campeona del Mirá Quien Habla, Sabrina Artaza. Señoras y señores. ¡Qué abraza! Espera, espera, espera. Muchas gracias. ¿Serán girasoles? No. Chame. Te doy un consejo primero. ¿Serán girasoles? ¿Vos girasoles primero? A ver, quiero ver. ¿Me sirve para el camarín? ¡Carajos! Bien, ¿me permite un consejo? Si no lo entendí yo, imagínese usted. Venga, Chau. Tu tintura habitual te dura poco, te deja el pelo reseco sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? ¿Te presentamos? Farmacolor. Para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para protección, día a día usa la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontrás Farmacolor en Kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y ahora también en todas las farmacias de Uruguay. Cosas te puedo prometer. Si te quedás en la pausa en un ratito, en unos minutos, podemos ver qué es esto. Y quizá hasta, parece, 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 me dijo Maxi que capaz... No, no te lo puedo decir. No, no, no lo hagamos al aire. Me dijo Maxi que capaz saltamos juntos del metro sesenta y cinco de Jordan y bailamos. Pero vos por la duda quedaste ahí. Ya volvemos. No sé, no sé si estás listo. No, pero yo bailaba cuarteto nada más. Es bueno, pero te enseño algo que podés meter en el cuarteto. Un paderé, un qué. No, algo de partner te voy a decir. Partner, como la camioneta, perfecto. ¿Y qué tengo que hacer? ¿A quién levanto? ¿A ella? Vos con ella. Yo con ella. No te va a pasar nada que no quieras. Ay, no quiero eso. ¿Querés? ¿Sabés qué pasa? Ah, eso es una bolude. Me salía. Pero Maxi, yo no lo puedo hacer con vos. Sí, lo hacés conmigo también. Nadie lo quiere hacer conmigo. ¿Turca lo querés hacer conmigo? Con un mes de ensayo estás igual. Ahí está. Ahí está. Pero no confías en mi vida. Y también la podés hacer más alta. Que yo si me lesiono, después tengo que ir a trabajar a destrabagar. Esperá, te voy a consultar. ¿Lo hago? No, no. Pero si la llevó puesta a Fran Delgado le hizo un... Voy a poner otra cosa, ¿viste? No, dale, dale. ¿Me mostrás de nuevo? Sí, te muestro. Esto no es para dedé, ¿no? Podemos hacerlo a dúo incluso, como partners. Bien, perfecto. Hasta ahí la tengo. Dale, dale. ¿Vos confía en mí? No te voy a hacer nada que no quieras. Una mano en la axila y atrás de la rodilla. ¡Listo, pa! ¡Bravo! Eso, ¿eh? Y ahí sigue el cuarteto. ¡Bien, igual! ¡Ah, y ahí sí! ¡Bien, perfecto! Cuando volvamos lo podemos hacer el aire, esto, ¿no? Dale, vamos, sí, sí, sí. ¡Ah, perfecto!